Otra cosa que le ha caído un descuentito con la Gamer Week son las réplicas de las Pokeball que me molan mucho y he pensado que es una buena excusa para volver a enseñarosla porque es que viene en este soporte tan molón que lo abres y parece que le vas a pedir la mano a alguien y por ahí está iluminado no sé si se ve y la bola cuando la vas a coger brilla tiene varios colores también y bueno, en el vídeo no sé si se va a apreciar luce también en rojo como si hubieras atrapado un Pokémon y es que es muy guay porque en la parte donde vienen las pilas mira, aquí te viene el número de serie y ahí te viene un arito de metal también para que puedas usar la base además de para poner la Pokeball dentro para ponerla encima y está muy guay y aquí lo mismo, se ve un montón el efecto esto ¿a qué mola? me pasaría el día así y tiene su peso, ¿eh? pues eso aprovechéis tiene un 10% y siguen los descuentos hasta el 50% hasta el domingo o sea que aprovechad aprovechad y siguen los descuentos tanto en la tarde